Y de hecho ayer antes de la difusión de estos videos, Sergio Carlos Bernal habló, escuchemos lo que dijo. Por eso decía yo hace un instante que es muy fácil que te doblen la voz. Aquí lo importante es, a mí, yo creo que, perdón, pero yo no voy a seguirle el juego a un trastornado político que lo único que está haciendo es afectando la imagen de un partido. Si él tiene pruebas contundentes de esta elección, pues que vaya y las litigue en un tribunal. En los medios no va a conseguir nada más que lo único que está haciendo es denostar la imagen de un partido. Es un tema resuelto y simple y sencillamente, pasado mañana, que le confirme la comisión. Si tiene razón, bueno, pues ahí se va a ver. Simplemente ya se hizo, incluso se le dijo a la comisión que él está filtrando este tipo de pruebas que según él presentó, ahora las está haciendo el conocimiento público. Entonces, le damos la conciencia tranquila y estamos esperando prácticamente que nos confirmen el resultado de la elección. Bueno, pues dándose hasta con la cubeta a los panistas en Irapato. En otros temas, el secretario...